Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV Pues como sabemos, Señor Villarica se encontró disfrutando de las playas de Tulum en México con algunos amigos, inclusive, ¿No? Junto a Max de Cabezón también Y quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que están viendo, pues, este video, que están viendo mi canal ¿No? Con conocida frase, ¿No? ¿Arturo Longton se quedó sin pan ni pedazo? Es la pregunta Yo creo que, sí, de repente, ¿No? Porque esta información del viaje entre, eh, Señor Villarica con amistades incluyendo a Max Cabezón, pues, le ha caído como un balde de agua fría, ¿No? A Arturo, quien ha reconocido, y ese es el tema, públicamente que se enamoró casi perdidamente de Señor Villarica, ¿No? E incluso, sabemos que se separó de su esposa luego, pues, de participar en el reality aunque él siempre ha descartado que fuese por terceras personas ¿No? Y esta, esto fue un tema muy, muy hablado en su momento, ¿No? ¿Y qué fue lo que mencionó? Me estoy divorciando y me enamoré hasta las patas de S.A. Lo único que pido es que hagan una buena edición y que la gente pueda conectarse realmente con lo que pasó ¿No? Aunque, pues, sabemos que las iniciales que él escribió, ¿No? Muchos se refieren que es Señor Villarica Lo cierto es que nadie tiene la certeza de ello porque él escribió S.A. ¿No? Dijo exactamente Señor Villarica Pero, a buen entendedor, pocas palabras, ¿No? Y otros creen que se trata de una broma, pues, por el Día de los Inocentes porque esto lo puse el 28 de diciembre, ¿No? Eh, es, es una pregunta abierta Quiero saber tu opinión también Aparte, ¿No? De, de igual forma, en una conversación que tuvo con Pamela Díaz él se refirió al futuro de la relación, ¿No? ¿Cuánto crees que vas a durar con Shirley? Le consultó Pamela Díaz Por lo que Arturo, pues, respondió Entre risas de partida Tengo que saber si estamos juntos o no Acabamos de hablar por si acaso, le dicen, ¿No? Pamela, pues, ogió los mensajitos Y al ver, pues, no La cantidad agarró para el deseo de Arturo ¿No? En ese momento Y le dijo, ah, pero han hablado más que en el reality ¿No? Eh, en pregunta fue, no Fue de forma afirmativa, ¿No? Han hablado más que en el reality, le dijo El chico de reality que igual le hablaban Pues le mencionó que hablaban bastante Hablaban harto y cerró diciendo Hay que ver qué pasa Sin embargo, actualmente, pues, Arturo No ha confirmado Si es que siguen contando con Shirley Arica, ¿No? Mientras tanto Vemos también, pues, por otro lado Que Shirley Arica está disfrutando De la playa de Tulum Junto a Max Cabezón Así que, quiero saber tu opinión En la cajita de comentarios Qué guapa sale Shirley Arica Y qué buenas fotos la han tomado También Esa foto la ha tomado Arturo De, perdón, este Max De hecho, de hecho, ¿No? Así que la pregunta del día es ¿Arturo Longton se quedó sin pan ni pedazo? Shirley Arica junto a Max Cabezón Quiero saber tu opinión En la cajita de comentarios, ¿No? Y vamos a leer algo De comentarios de la gente Esa sonrisa es tan única No es por nada Pero qué bonita Qué bonita sonrisa, mi Shir Qué bien te hace el verano, mi reina Dice la patrona Está guapísima, Shir Sigue disfrutando, reina Te lo mereces Besitos, bellísimas, ¿No? Y más comentarios Sí Que, obviamente Aman y quieren a la patrona de Shirley Arica Quiero que me respondas, por favor Esta pregunta En la cajita de comentarios Arturo Longton Se quedó sin pan ni pedazo Sabiendo de que Shirley Arica Se encuentra junto a Max Cabezón En Tulum, México Gracias peluches Por ver este video Los invito también A suscribirse a mi canal Activar la campanita De notificaciones Para que puedan ver Más y más contenido Como este Bye bye Peluches